Se le hizo a Miguel Herrera. América protagonizará la gran final del fútbol mexicano ante Rayados. ¿Pero podrá acabar con la maldición del sexto puesto? ¡Comenzamos T.Y.M+. ¡Feliz inicio de semana a todos! Gracias por estar con nosotros aquí en T.Y.M+. Hoy estoy con mi adorado goleador, el grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo. Gracias, gracias. ¡La porra te saluda! ¡La porra te saluda, goleador! ¡Feliz, feliz! Porque mi cariño debe de estar muy contento con su América. Me parece que a América le gustan este tipo de partidos, de venir de atrás. Pero me parece que Morelia pierde un partido sin meter mucho las manos. Morelia parece que le pesó el Estadio Azteca. Es algo que yo lo venía diciendo, jugar en el Estadio Azteca no es un tema fácil. Pesa lo que significa el América, pesa lo que significa la afición. Y me parece que llegan dos grandes finalistas como Monterrey y América. Yo creo que los monarcas no jugaron mal. La verdad que incluso podríamos decir que la América termina ganando, consiguiendo lo justo, lo que necesitaba. Y termina hasta creo que el segundo tiempo casi que sufriendo. Pero yo creo que a Morelia lo que le faltó es creérsela. Y no lo digo solo del Azteca, ¿sabes? Desde que estaba en el partido de ida, ya habían logrado la ventaja. Estuvieron incluso con un nombre más desde que habían expulsado a Sánchez desde el minuto 35 y nunca se la creyeron. Estaban como, ¿cómo? ¿Que le estamos ganando a la América? Entonces, viene siendo esta gran final soñada para muchos. Inédita, una final inédita, América-Monterrey. Y el turco ante el piojo. A ver, ¿cómo decís que les gusta esta parte de ser los... Ay, voy a ser el que remonta. Pues viene de remontar. Remontó contra Tigres. ¿Van a poder hacer lo mismo con Monterrey? Pues es que Monterrey, primero hay que ver... Bueno, regresamos de un poquito. Yo creo que Morelia no jugó bien. ¿No te parece que jugó bien? A mí no me gustó. Particularmente a mí no me gustó. Creó oportunidades. Era el estilo de él. Creó oportunidades al final del segundo tiempo. Y la verdad es que generó muy poco fútbol o volumen de fútbol hacia el frente en el primer tiempo. A mí me parece que cuando tú quieres llegar a una final, no puedes tener tanta variación. Tienes que ser más agresivo. Tienes que ser un equipo mucho más parejo y mucho más agresivo. Vas ganando 2-0. Y yo creo que América... Pero precisamente por eso quizá. Yo creo que América... Que ya tenía una ventaja de 2-0, Carlos. Sí, pero no te puedes confiar. El marcador de 2-0 en una liguilla es el marcador que más se voltean en... Sobre todo cuando vas a ir a jugar a la vuelta. Y más cuando vas a jugar en el estadio de esteca y más cuando vas a jugar contra un equipo como América. Que vuelvo a repetir, venía de darle vuelta. Ahora, ¿quién es favorito? Hijo, es bien complicado. Porque Monterrey va a jugar 26 y 29 en Mundial de Clubes. Mientras que América está buscando con quién jugar. Pero también, ojo, ojo, algo muy importante. América tiene el tiempo suficiente para recuperar los lesionados que tienen. América tiene suficiente tiempo para poder trabajar la parte física con su equipo. Pero también tiene un gran problema. No tiene competencia. Entonces, uno que puede llegar muy cansado... Sí, porque el viaje, o sea, ¿a dónde es el Mundial de Clubes este año? En Catar es, ¿no? En Catar. O sea, una cantidad de horas de viaje que sea como sea te tiene que afectar. Por muy atleta que seas... Vas acostadito, vas acostadito. Sí, pero por muy atleta que seas te va a afectar. Por mucho que vayas en primera clase y que vayas estiradito, como decís, acostado, te afecta. Yo hablo por la cantidad de partidos que pueden jugar y eso sí puede reeditar un poquito en tu rendimiento. Ahora, el América no le hizo mal. A la hora de llegar a la liguilla, acuérdate que era el que tenía más descanso antes de llegar a los cuartos de final. Sí, sí. El problema es que yo lo digo por la experiencia que cuando yo jugaba, normalmente antes existía el repechaje. Cuando tú esperabas el repechaje, era una semana que tenías que esperar el repechaje. ¿Y qué sucedía? Que los que entraban de repechaje normalmente o llegaban a la final o eran campeones o por ahí se metían. Y los que teníamos que estar esperando, los equipos que esperábamos siempre nos eliminaban. ¿Por qué? Porque parar... Mira, hay algo que la gente no lo va a entender, mi querida Ana, es algo cuando tú sueltas el cuerpo. Cuando tú dices, se acabó el torneo, hay que esperar una semana. Es como apagar el motor y volverlo a arrancar se cuesta. Esta onda de la competencia, del nerviosismo, de que voy a jugar, de que tengo que estar al 100%, que si no me sacan. Esto es lo que tiene que ver un jugador. Y América, ojo, no estoy diciendo que vaya a jugar mal, pero me parece que el que sale perdiendo aquí, creo un poco, por el tema de la competencia, por eso el piojo está preocupado y está buscando equipos, es el América. Pero ya lo demostró, bueno, vos sabes, obviamente, porque lo viviste. Lo increíble del América es que ya le pasó para llegar a los cuartos de final. Obviamente, este Tigres al que enfrentó, no es lo mismo a enfrentar a estos rayados que están súper encendidos, que van muy bien hacia adelante, pero también... Ana, pero son 18 días a esperar. Pero antes de empezar la liguilla, esperaron 20, Carlos. O sea, en realidad, si vos te pones a pensar en las ventajas... Sí, pero es un torneo regular. En las ventajas, decías vos mismo ahorita, van a recuperar jugadores, el Nico Castillo y ya está. Pero Nico Castillo no pasa nada con Nico Castillo, discúlpenme que lo diga. No, por eso, pero es un arma. Nico Castillo parece que trae un elefante, creo que soy más rápido yo que él. No, no, pero es un arma. No, pero el tipo es efectivo. No, ¿efectivo qué? ¿Cuánto es? Sí, si vos te pones... Efectivo es Roger Martínez que entró. De las veces que... Efectivo es este... el chico mexicano que... Henry Martín. Efectivo, o sea... Viñas. Viñas. Es más, una de las sorpresas grandes que ha tenido América se llama Viñas. O sea, un jugador que le ha venido a dar resultados y que nadie esperaba esto de este jugador. Y More... y este... Morele. Y Monterrey me parece que tiene un gran equipo, pero que... para mí, ¿eh? Sí. Todavía no se enfrenta a un buen equipo como se va a enfrentar a la América. ¿El Necaxa no te parecía un buen equipo? No, me parecía un equipo que había tenido suerte, que estaba muy bien dirigido por Memo Vázquez, pero no le iba a hacer competencia. ¿El Santos no te parecía un buen equipo? El Santos... Si el Necaxa es uno... el Necaxa es literal la revelación del torneo. Sí, pero, a ver, jugar el torneo regular, hijo, es bien fácil. Y no le quito mérito a Santos. A mí me sorprendió muchísimo Santos porque se cayó, se cayó, se cayó. Sí, Santos fue la gran... Pero jugar el torneo regular, si tú pierdes uno, dos o tres partidos o ganas dos o tres, te cuelas y te metes a la liguilla. Ahora... La liguilla, la liguilla es para los hombres, la liguilla es para los que tienen el carácter, para los que tienen el liderazgo. La personalidad que le faltó a algunos jugadores de Monarcas, como... Y que les falta... que les pesa a algunos otros, ¿eh? Sí, les pesó el Azteca, la verdad, que estaban como... como asustadiños. Ahora ya pensando, ya olvidando todo lo que pasó, viendo hacia enfrente, Monterrey y América. Sin importar, ya quitando la parte de lo del descanso. Ahí decís que tiene una ligera desventaja el América, porque va a ser el que está parado. Y sobre todo lo que decías de los casi 20 días, en Navidad. Para mí eso es lo que más me pesaría. A mí que me digan... Que no puedes comer bacalao. Que no puedes comer nada, que no puedes disfrutar con tu familia así, a rienda suelta, porque tenés que esperarte más. Y sobre todo lo que termina afectando... Ya después estos chavos en realidad van a tener, cuando regresen del Mundial de Clubes y todo esto, van a tener solo una semana de descanso y después el siguiente torneo. Ojo, el primer partido es el 26. Sí, el 26 es la ida y el 29 de la vuelta. Ojo, que para mí creo que para el 24... El 24 el América ya tiene que ir a viajar a Monterrey. Podría estar concentrado. Sí, el 24. Por eso te digo, les arruinan la Navidad. Que es otra cosa que... Es un campeonato, mi querida Ana. Honestamente te lo pregunto así. Vos como jugador, experto en analista, ¿vos crees que vale la pena ir al Mundial de Clubes? Para mí sí. ¿Por qué? Te genera un prestigio. Enfrentar un club, ¿de verdad? Tal vez solo uno o dos. Si de verdad se enfrenta a Liverpool, ¡guau! ¿Pero de ahí? Para mí sí tienen que ir los jugadores... Los equipos mexicanos sí tienen que ir al Mundial de Clubes. Ahora, hacer papelones no te sirve de nada. Si vas a competir y aspiras a meterte a una final o a ganarle a un equipo grande, representa mucho. No nada más el tema internacional, sino económicamente representa mucho por la institución. Entonces, por el dinero. El prestigio es decir, gané el Mundialito. Gané el Mundialito. No es Mundialito. O sea, van muy buenos equipos. No, así le dicen al Mundialito, al Mundial de Clubes. Solo es decir, gané el Mundial de Clubes. Diminutivo. Así le dicen al Mundialito. Que te lo demuestro. Le dicen así al Mundialito. No, honestamente. Para mí sí tiene que ir. Yo te digo, honestamente, yo digo, vale la pena que por el Mundial de Clubes van a regresar a estos chavos del Mundial, regresan del Mundial de Clubes, no tienen Navidad. Tienen que concentrarse en una final. Y después tendrán quizá unos cinco días de vacaciones. Y después tienen que presentarse para allá. El Mundial de Clubes es una plataforma también para los jugadores. Es una plataforma para que los vean equipo. Pero eso es parte de lo que tú tienes que vivir. Yo te entiendo en la Copa Libertadores. Ay, yo no quiero vivir. Eso sí, yo digo, men, debería de volver. Pero el Mundial de Clubes a veces... ¿Qué voy a decir? Ay, no quiero ir porque no voy a tener vacaciones. Si es por la competencia. No, pero arruina todo. O sea, en todo caso, que la Liga MX debería de sentarse y decir, vamos a arreglar este calendario para que siempre podamos, por el rollo del prestigio, por el dinero, porque es cierto, les cae un buen incentivo económico, para que puedan participar en toda la competencia en la que puedan rozarse, aunque sea con un club de prestigio, que es lo que esperemos que logren enfrentarse al Líberto. Pero también es una plataforma para los jugadores. Entonces, arreglen el calendario para que se pueda, de alguna manera, no tenga que afectar al resto porque uno va al Mundial de Clubes, tenga que sufrir el otro. Pero es parte del juego. Es parte del juego que cada quien tiene que respetar. Y la verdad es que yo creo que a Monterrey le vino muy bien. Primero, porque no venía jugando bien, porque cerra muy bien el campeonato, porque llega Mohamed y cambian las cosas. Y le viene muy bien estar en el Mundial de Clubes. Segundo, está en una final. Yo creo, yo siempre he dicho que cuando tú juegas el segundo partido local, normalmente siempre tienes que ser campeón. O sea, que el obligado a ganar en esta ocasión es el América. ¿El Piojo es más que el Turco? ¿Puede más? ¿Confías más en el Piojo que en el Turco? Yo creo, 10 mil veces creo más en el Piojo. No le quito mérito al Turco. Pero me parece que el Turco lo que hizo es cambiar un poco el estado anímico de un club, que también es válido. Hizo unos movimientos tácticos. Pero me parece que el Piojo ha sido un técnico muy regular, al cual aplaudo y respeto, porque es su tercera final con América. Sí, esta va a ser la tercera final y va a ser la tercera final del Turco Mohamed. Y dijo él, espero que esta sea la vencida. Que sea la final y que no ha sido campeón. O sea, que no se cruza su ley. Es solito, se echó el albur. Bueno, nos vamos. Entonces, ¿puedo decir que gana el América? No, yo digo... Ah, no, 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 no. No, no puedo decirlo porque juega en Rayados y la gente de Rayados es muy linda. No, no, no. Yo voy a decir que gana Rayados. Bueno, yo voy a decir por Karim. Que gana el América. Bye. Nos vemos en Titulares y más. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.